Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal en este nuevo blog de Mega Unboxing The Loot Gaming Vamos, vamos, que lo regalamos Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco meses pendientes de abrir The Loot Gaming Pienso en vosotros, si es que soy la hostia Lo he dejado todo hasta el momento que pudiese grabar esto Había pensado en sacarlo todo de golpe, filmarlo en el suelo Al final voy a ir caja por caja y quizás luego deje para el final las camisetas Para hacer un pase de modelos o algo así, ya que seguro que mi cuerpo lo merece La madre que me parió En fin, vamos a ello, venga va, que la cosa no tiene que demorarse mucho Empezamos por mundo de Nintendo, Metroid Joder, esto, esto que coño es, lo tenéis Todo una medusa de Metroid Ahora tenemos aquí, coño Esto va con pilas, tío Esto, como podéis ver, es de Destiny Destiny 2 Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo La cosa mola Seguramente lo ponga para las llaves del coche Ya que estamos, bueno, 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 bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Un coleccionable de construcción de madera De esta troquelada por láser Donde si luego pierdes el tiempo en pintarlo Tenemos el Vash Mecha de Overwatch El modelo sin pintar y el modelo una vez terminado, pintado Pero ya os digo que tienes que ser un Da Vinci para que llegue a coger ese efecto No está mal, a lo mejor pierdo algo de tiempo con ello Y pasamos ya directamente, como podéis ver, esta caja es hiper diminuta Camiseta de Overwatch, edición aniversario Con todos los personajes de Overwatch La verdad es que mola un montón Tenemos el pin coleccionable Piu, 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 piu Que también mola bastante Y aquí tenemos el póster Que el póster, como podéis ver, es el mismo motivo que la camiseta de Overwatch Y paso a leer los items Bueno, el mecha de Overwatch La camiseta exclusiva de los héroes de Overwatch El fantasma de Destiny Que es nada más y nada menos que un llavero El pin del piu, piu Y la figura de Nintendo Metroid Ya lo he dicho, es como una medusa chunga Y la madre que les parió Bueno, los ganadores de este pack Fijaos que pedazo figura de 450 dólares Valorada en 450 dólares Del mecha de Overwatch Sí que es cierto que las dos cajas que veréis primero Que son las que, digamos, finalizaron el verano Son cajas que fueron muy, muy soseras Ya solo el tamaño daba a entender lo que íbamos a recibir, ¿no? Los que tenemos la suscripción a Loot Crate Porque la verdad es que son verdaderamente pequeñas No sé si lo podéis llegar a apreciar en el vídeo Vamos a por la segunda Vamos a ello Fijaos, tres cuartos de lo mismo Incluso más pequeña que la anterior Aquí prácticamente en algunos escenarios Cabría única y exclusivamente un libro Empezamos con la camiseta Una camiseta de Dark Souls 3 Que la verdad es que mola un huevo Este es uno de mis colores favoritos Tenemos el motivo trasero Muy, muy chula Te voy a disfrutar llevándola Sí, señor Una réplica The Monster Hunter Jawblade La hoja mandíbula ¡Dios! Pues sí, efectivamente Sí, no se podía llamar de otra manera Porque literalmente está llena de dientes Joder, mola un huevo, ¿eh? ¡Oh! ¡Wow! ¡Súper cafre! Pesa, ¿eh? Pesa, parece que no Que es todo plasticote Pero debe ser de una resina así bastante tocha Porque pesa bastante Un estuche para los bolis de Far Cry De Hope County Con un bolsillito aquí El motivo de... No sé si lo podréis ver Sí Del tirador de la cremallera Con el logo de Far Cry Y nada, muy simplón Pero enorme En el interior Mira, para llevar gafas O cualquier historia Ya es que mi enano es muy pequeño Pero como podéis ver Es una buena bolsa, ¿eh? ¡Seguimos! Pasamos, no Pasamos al póster, no Dejamos el póster para el final ¿Qué narices es esto? No me lo puedo creer Un cómic de Arkham City ¿Qué deciros? Pues un cómic Un cómic en inglés Da la sensación de que Durante unos meses Se quedaron sin ideas O sin merchandising Que ya es decir Para meter en las cajas Porque es que, coño Que te metan un cómic Pues la verdad es que No sé Que queréis que os diga aquí Poco valor tiene todo lo que han metido Y ya sabéis que soy De los que piensan Que más vale Pocos ítems Y chulos Que no Muchos y cutres Pero La verdad es que por ahora No sería de extrañar Que mucha gente Se hubiera dado de baja En estos dos meses Porque la verdad es que No merece la pena Invertir en cajas De este calibre ¿No? El pin collectible Collectible Es el Colectible La madre que me parió Es un cepo Con una loncha de bacon En medio Para que caigamos todos Y pasamos Al póster Que es de Far Cry Y lo tenemos Y lo dicho Tenemos Estuche oficial Far Cry 5 La camiseta exclusiva De Dark Souls 3 La espada Réplica de Monster Hunter Jawblade El cómic de edición Lookrate Que mira Al menos tendrá eso de especial ¿No? Batman Arkham City El pin del cepo Con el bacon Porque el motivo De este mes Es la caza Los ganadores Del sorteo A ver si algún día Me toca Coño Porque es que no me toca De ninguna de las maneras Y eso que ya llevo tiempo Con ellos En este caso Como podéis ver Un set De Playstation Y Playstation VR De 700 dólares La verdad es que es Una caña Si te toca Vamos Te han hecho El mes feliz Vamos a la siguiente Esta es la tercera Ya Camiseta ¿Qué narices es esto? Uncle Vlad El tío Vlad Tenemos completamente Pixelada The World Chicken Otra camiseta Que no tiene nada que ver Con las anteriores Cosa que es genial Porque así variamos Color azul Fantástico Halo Cookie Cutters ¿Qué coño? No será para hacer galletas Señores Tenemos El arma del Spartan Tenemos El arma Alienígena Tenemos por supuesto El casco del Spartan Y tenemos Algo que ahora mismo No se me ocurre Pero ya me lo diréis vosotros Porque no sé Qué coño Es este motivo de aquí En estos momentos Así que ya me lo decís en los comentarios Que me he quedado un poco pillado Tela Tela La caja como podéis ver El mismo tamaño Tres meses de tamaño mínimo Bueno Unos maravillosos Alucinantes Y que no me voy a poner en la puta vida Calcetines de Bioshock Sí, sí que me los pondré Sobre todo en invierno Que hace fresquito Ya me los veréis En alguna cámara Para conducir Estas cámaras así chulas Que ponemos Para ver El manejo de los pedales Pero la verdad es que están chulos Tío Nada, tenemos aquí Los motivos de todos los bichejos Como podéis ver Y aquí El Bioshock Infinite Que están muy chulos Esto mola ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por...? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Otra camiseta? Un delantal Señoras y señores En el caso de lucirlo Da la sensación de que llevas Una armadura de pieles Del juego de bárbaros de turno Y pasamos al pin Que como podéis ver Es un pin alucinante A ver si Ahí estamos De un pollo a las Joder Con los loot craze estos Madre mía Madre mía Que voy a cancelar la suscripción Y pasamos Al Maravilloso Y alucinante póster De Skyrim Ahí estamos Pues sí Efectivamente Es la armadura de Skyrim Donde El peto queda de coña Bien Pasamos Camiseta Castlevania Delantal de Skyrim De Apron La edición de los cookie cutters Los calcetines de Bioshock El pin del Pollo a las Y volvemos Con el mismo Epic Drop Que el anterior Pero en este caso Con una Playstation 4 Pro Que tampoco me tocó 700 eurazos de sorteo Si señor Se ha perdido la señal Que acabo de venir del trabajo Y estoy grabando esto A toda leche Para luego intentar Tener tiempo para grabar Un gameplay de algo De lo que sea De algo Y el GPS se ve que todavía Lo tengo activo ahí En segundo plano De las tres cajas Digamos que haríamos una La siguiente Esta pasamos De las más pequeñas Que habíamos recibido A una de las más grandes Que hemos recibido nunca Un mensaje Diciendo que el item De Banjo-Kazoo No ha llegado En esta caja Cuando debería haber llegado Y que lo recibiremos más tarde Bueno Lo que si veo de entrada Me gusta muchísimo Que es una camiseta Del Treadbeast No ha hecho falta Siquiera abrirla Es una rayada Este juego Vamos Cuando salió Para MSX Lo tenía yo Fue un avance Que Micromanía Se llenó La portada Se llenó Vamos Anda que no llenaron páginas Con la programación De este título Fue un avance Bastante tocho Gráficamente Luego el título Pues no dejaba De ser un plataformas Como muchos otros En dos dimensiones Que la verdad Estuvo muy muy bien Pasamos aquí A algo que está Dentro de una bolsa Y es muy tocho Que está en negro Completamente Que narices Es esto Una caja misteriosa Mega protegida What the fuck Esperaba mucho más Una taza Una taza Mario Brothers Si señor Oh Genial Y dentro tenemos La setita Bien 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 Aquí Que coño What the fuck is this Hostia No te lo pierdas Una alfombrilla Para la ducha O para lo que sea De la Normandía Cosa que la voy a poner aquí En la zona gamer Lo que pasa es con estas cosas Es que Algo que me Revienta mucho Me gustan Me gustan las alfombrillas La verdad es que me gustan mucho Pero no hacen más que coger Porquería y polvo Y la zona gamer Que la tengo prácticamente Estéril de polvo Pues Como que Al tiempo de tenerla en el suelo Sé que me cabrearía bastante Porque los perros No sé los vuestros Pero los míos Son fábricas Si pudiese vender Todos los pelos que tiran Os enseño el pin De Teamwork Loot Gaming A ver si os lo puedo Ahí parece que he enfocado Si señor Y vamos a ver el póster Y como podéis ver Este es el item que falta De Banjo-Kazoo Que no hemos llegado A recibir Y definitivamente En el siguiente Loot crate Todavía no lo he recibido Porque ya lo tengo aquí Es el siguiente Que voy a abrir ya por último Y no he recibido Este item O sea que supongo Que tendré que terminar Escribiendo Loot Gaming Para que me lo envíen Pedazo sorteo este mes Valorado de más de 450 dólares Un Xbox One X Si señor Y nada Tenemos la camiseta Del Tered Beast Super Mario Bros Yo con lo de la Normandía Flipo Y nada El pin exclusivo Un poquito más No sé Se habrán dejado Todo el presupuesto En la alfombra de baño Porque Muy grande Muy grande Pero menuda mierda de caja Por Dios Vamos a la siguiente Menos mal que eran 5 para abrir Porque es que coño Pocas cosas interesantes Hay en 5 cajas Y ya por último Última caja recibida Hace más o menos Diré Semana y media Dos Para colmo eso Llevan un retraso De la hostia Bien Vamos a pasar por lo primero Por aquí nada Joder Que cutre ¿no? Pero por aquí Es una camiseta Spider-Man Si señor Spider-Man Spider-Man Cuidado con el copyright Doom What the fuck is this Man Pesa un montón Esto si que es La hostia Hostia un imán Oh Esto si que mola ¿Veis? Lo he visto así tal cual Como podéis ver Es un imán Entiendo que es un imán Entiendo que estos son imanes Si efectivamente Se adhiere Pero es que luego Fijaos La rayada Del imán Si no puede Mira, mira, mira Chulada tú Que está cañero A más no poder Madre mía Que pasada No me he hecho la manicura O sea que no os fijéis en eso Seguimos Esta caja parece bastante más interesante Pasamos a la siguiente caja Fijaos Metal Gear Foxhound No hombre no ¿Qué os pasa últimamente? Con los vasos Las tazas Etcétera 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 Es que además encima Fijaos el reborde de la pegatina Que tampoco se lo han currado No sé Es como si Lo hubiéramos comprado En un vaso de estos De 0,5 céntimos De los chinos Y lo hubiéramos pegado ahí Porque la teníamos en el cajón Que no sabíamos dónde utilizarla ¿No? Terminar haciéndome una vajilla ¿Sabes? La madre que los parió Esto Puede molar Coleccionable Metal Sonic Uh Mola tío Mola 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 Cuidado Cuidado Ahí estamos Si señor Metal Sonic Que badass man Ya ves Que pinta más chunga tiene El Metal Sonic Y pasamos al pin Que tres cuartos de lo mismo Es un pin de Metal Sonic Muy chulo Que también quedará genial En el resto de la colección Y por último El póster Nos deslumbran Con este póster De Spider-Man Que es mil veces más chulo Que la camiseta Que nos han mandado Y acto seguido What El sorteo En esta ocasión Era la hostia Bueno Os enseño un poco El póster por el otro lado Para que veáis los items Listados Vale Pero fijaos en el sorteo O sea Un ganador Consigue dos tickets A Los Ángeles Y un tour Y un tour a Insomniac Games Que son los creadores Del Spider-Man Exclusive En PS4 Valoran Dos mil quinientos dólares El ganador de esto Vamos 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 En fin Hasta aquí El Loot Crate El Mega Unboxing Del Loot Gaming Con cinco Loot Crates Abiertos Super Unboxing Nos vemos Pues ya ves Me pongo ya a grabar A editar Y toda la leche Y resulta que me encuentro Vaya hostia En la ventana Donde el cartero deja las cosas La caja de este mes Si O sea que Digamos que Para cuando daba por finalizado el vídeo De las cinco cajas Pues no No son cinco Son seis cajas Deloot Gaming Así que nos ponemos Con la nueva Vamos allá Y ahora ya Después de esto Ya si que Damos por terminado este vídeo ¿No? Camiseta Color rojo Tenemos una roja Tenemos una verde Tenemos una azul No Verde no Azul Roja Gris En fin Vamos a ello Dungeons and Dragons Fuck yeah La verdad es que chula Chula Vamos a ver Que tenemos aquí Otra vez Skyrim Wow Ostras si que es chulo En la parte delantera Es bien chulo Esto me mola Si señor Me mola Por aquí Por allá Bueno 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 Recordáis lo que os comentaba en el vídeo Piden disculpas Por el retardo Por el retraso Del item de Banjo-Kazoo De su 20 aniversario Banjo 20 Aquí tenemos la matrícula de Banjo-Kazoo Del 98 Julio del 98 Como mola eh Como mola Que más tenemos aquí Vaya Un item de Dark Souls Que también indican Que tiene que enviarse Separado de este loot crate Que volvemos a lo mismo Que tienen problemas Con el stock Y que por desgracia Se ha retrasado Así que nada Allí estamos de nuevo Ay loot crate Loot crate Bueno 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 Un producto Licencia oficial Playstation Lo que haré Será colgarlo en la pared Si veis el vídeo Del room tour En esta habitación En la zona gaming Veréis que tengo ya Un par de litografías colgadas Y ya vamos Tiene su sitio Porque está la de Metal Gear Y la de Final Fantasy Así que esta Irá junto Con esas dos litografías Y quedará chulísimo Esto me encanta Esto también es muy chulo Y ya está O sea estamos hablando De que sinceramente Es que no 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 Últimamente loot crate Si tuviera que hacer una review De si vale o no vale la pena Suscribirse a este servicio Por desgracia O se ponen las pilas O seré yo el siguiente Que se dé de baja Porque es que ya os digo Lo habéis visto Digamos que en el vídeo Empiezo emocionado Porque son cinco cajas Al final seis Las que tengo que abrir Y la cosa va cayendo en picado Porque es que los items que vienen Son los objetos No valen ni mucho menos Los 30 euros que cuesta esta caja Cada mes En fin Vamos a ver El pin Aquí tenemos El maravilloso pin A ver si lo Sí Y el póster El producto The Dungeons and Dragons Pedazo póster Este sí que es chulo Es bien chulo Y nada Tenemos el casco La camiseta Según esto Es una edición de loot crate De secuela De God of War 3 Y es una imprimación Pues única y exclusivamente De loot crate Ahora os enseñaré Lo que no ha podido venir El tema de esta caja Es el medieval Y lo que no ha podido llegar Para que lo veáis Aquí es este set De pins Pixelados De Dark Souls 8 bits El sorteo En este caso Suma más de 500 dólares Donde vemos Una Playstation 4 Pro Con el juego de Skyrim Y Dark Souls 3 Un poco agridulce Este mega unboxing De loot gaming Donde Lo vuelvo a repetir Si a día de hoy Tuviera que Aconsejar Si suscribirse o no A loot crate A loot gaming La respuesta sería Un tajante no Porque es una pasta Que no vale la pena Invertir Para recibir Semejantes Productos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Y Y ¡Gracias!